... ...son los últimos metros de una expedición de unos 100 kilómetros... ...que estos jóvenes comenzaron en la comunidad vecina... ...siguiendo los pasos de la primera excursión pedagógica... ...a la Sierra de Guadarrama... ...fue hace 133 años, en julio de 1883... ...cuando Giner de los Ríos era profesor de la Institución Libre de Enseñanza... ...hoy ellos han hecho de su nombre el emblema de una experiencia en la naturaleza. Esta iniciativa surge porque queremos poner en valor... ...todo el trabajo que Giner hizo hace ya 133 años... ...entonces queríamos reproducir la misma experiencia formativa... ...con jóvenes, esta vez con jóvenes de los municipios de la Sierra de Guadarrama... ...que están vinculados al Parque Nacional. Media docena de jóvenes que llega a la granja desde Villalba... ...después de haber pasado seis días y cinco noches caminando. Esto ha sido increíble, hemos tenido nuestros momentos... ...de estar con ampollas, de dolernos los músculos, dolernos todo... ...pero la verdad es que ha sido una maravilla... ...la propia experiencia te motiva un montón... ...y hemos ido etapa tras etapa, además cuidándonos mucho... ...con nuestro aquí magnífico guía que nos ha hecho estirar todos los días... ...que hemos estado, pues bueno, cuidándonos... ...y eso ha hecho posible que estemos aquí hoy todos y bien. La verdad es que todos los días hemos hecho unos tramos interesantes... ...quizá los primeros fueron los más duros... ...porque bueno, pues se notaba pues que había... ...no mucho acostumbre a realizar este tipo de travesías... ...y bueno, la verdad es que al final ha sido todo muy fácil... ...porque precisamente el hecho de ponernos objetivos a corto plazo... ...con un objetivo en horizonte final ha sido lo que ha hecho posible... ...que día a día haya ido a mejor, a mejor, a mejor... ...hasta el día de hoy aquí estamos. Como auténticos campeones recogen los diplomas que acreditan su esfuerzo... ...lo peor aseguran el calor de las marchas diurnas... ...y el frío de las acampadas nocturnas, lo mejor... La experiencia de grupo como siempre es lo más bonito... ...lo que realmente hace que los vínculos entre las personas... ...vayan avanzando a medida que va avanzando el camino también. Conectar con la naturaleza, desconectar del otro. Las vistas a lo mejor. ¿Has sido muy cansado? Inolvidable. Nos llevamos un montón, un montón de experiencias, amigos... ...momentos inolvidables que hemos vivido a lo largo de solo observar y andar. Lo mejor ha sido estar todos en grupo, ir andando y nos lo hemos pasado muy bien viendo cosas. Lo mejor de todo, el equipo humano este que tenéis aquí detrás... ...que es fantástico. Casi una semana después, a pesar del cansancio, todos coinciden en que volverían a repetir la experiencia. ...muestran en ocasiones las mejores capacidades... Gracias por ver el video.